Como habéis visto, ayer tuvimos la revisión del año de Martina pero cuando llegamos a casa se empezó a encontrar mal empezaron a dar como décimas de fiebre estaba muy tontorrona así que no grabé más el día por esa sencilla razón creo que le sentó mal alguna vacuna es que le pusieron tres vacunas y bueno, me dijo la pediatra que lo más seguro es que le pudiese dar fiebre a alguna de ellas así que por esa razón no grabé más del día y bueno, pues ahora vamos a casa de mis abuelos que es viernes, así que como cada viernes vamos a casa de mis abuelos luego Jonathan vendrá a comer pero luego se tendrá que ir seguramente al trabajo y luego más tarde, sobre las 5, 5 y media he quedado con mi cuñada porque he tenido que irle a recoger el pelo de novia y el cancan como ella está trabajando, no podía y luego no sé si subiremos a casa de mi suegra para probárselo y para ver cómo le queda así que porque si no pues hay que volverlo a llamar a la tienda y pues esas cosas o no sé como mi suegra cose muy 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 bien a lo mejor ella pues le puede hacer algún apaño así que eso es nuestro plan del día luego por la noche como cada viernes también quedaremos con Roberto y Natalia seguramente para comer si nos han puesto malos o algo de eso seguramente quedemos para comer ¿qué nos has hecho? judíos 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 y para ti pollito con... y para mí pollo porque a mí las judíos no me hacen gracia si hubiese sido lentejas sí ya pero las lentejas las comimos a los martes bueno sí, sí y para Martina y como mi abuela no le he echado... no le he echado nada no le he echado nada ni chorizo no le he echado nada pues ni chorizo ni nada o sea, arreglo que a ella le gusta de hecho el tomatito le he echado un cachito aquí arreglito yo a ella las legumbres así ¿vale? a ella yo creo que tiene, ¿no? sí, sí verás que la voy a quitar el tomatito el tomate le gusta, ¿eh? pero la piel la piel y esto... eso es zanahoria sí, pero... ¿se lo partimos un cachito? sí, partíselo un poco porque... esto es la piel de la... vamos a llevársela a Martí sí, vamos para allá yo le hago las judías pero también sin nada con una zanahoria una patata y se las aparto y luego a Jonathan sí que le pongo chorizo claro, claro una punta de jamón a veces el abuelo no le come un año, un añito, un añito pone un añito, Martina ay, un añito que tiene Martina ay, qué bonito es bueno, menuda cosa las he enseñado bueno, Cuchocetti y ellas de tarde hoy encima Jonathan le han dado la tarde libre porque le deben horas como siempre siempre echa más horas de la que debe así que al final los viernes muy pocas veces acaba doblando y ha venido a comer a casa de mis abuelos y ya me está esperando afuera con mi cuñada y mi sobrino ¿Qué te pasa a ti que estás malita? Toma para Yoni anda, qué zapatillas más chulas 12 pavos, Tamara Adidas una tienda de marca en la calle Madrid son de verdad no son de mentira no, vale coño, que vale yo también lo dudaba ven, dale besa a la prima bueno, pues aquí ya tenéis a Jonathan hola 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 y nada vamos a dar una vueltecita aprovechando que lo han dado la tarde libre y así pues pues eso aprovechamos un poco no estamos en casa encerrados aunque a Jonathan le gustaría sí, a mí me gusta estar en casa soy muy casero me gusta estar en casa porque está cansada del trabajo y quiere llegar a casa y descansar pero yo no le dejo porque soy así de mala soy una bruja soy una bruja así que nada parece ser que no tenemos mucha cosa que contaros poca cosa, la verdad y vamos a ir al centro comercial y a dar una vuelta en sí porque la verdad es que no hay mucho que hacer hoy que a mí últimamente como que me da un poco de miedo ir a este centro comercial no porque es una caca de la vaca pero a otros centros comerciales que solemos ir sí ¿por qué? por lo de qué está pasando ¿por Francia? no, hombre pues sí a mí sí que me da miedo no ¿por qué no? porque tú lo digas no me da miedo no, que no va a pasar nada no de que no te dé miedo bueno, pues a mí me da miedo pues no va a pasar nada y más cuando se vivió lo del 11M yo lo viví muy mal el hecho es que no lo viví yo me acuerdo que mi tía Estrella vivía en ese entonces aquí en 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 Parla o sea, donde vivimos nosotros ahora ya no y siempre cogía el mismo tren para ir al trabajo porque tiene que hacer como transbordo y perdió ese tren ¿sí? sí y me llamaron porque yo vivía en Alicante qué bien menos mal y yo ya claro, nosotros llamábamos y tal que claro que aquí en Madrid pues se vivió esos atentados muy con mucha con mucho miedo con mucha tristeza y no sé a mí desde entonces como que me da un poco de aprensión Jonathan ¿no te estás enfocando? Jonathan siempre coge el tren para ir al trabajo porque aquí en Madrid es lo que más utiliza el transporte público y más si trabajas en Madrid que en Madrid circular con coches es una verdadera locura y que no tengo coche y claro y Jonathan no tiene coche así que no le queda otra pero yo se lo digo el otro día se lo decía que a mí me da un montón de miedo que vaya en tren pero no te queda otro cuando cuando lo necesitas para ir a trabajar y que también como dice él no puedes vivir con el miedo en el cuerpo ¿sabes? ¿qué pasa a mí? pues es que yo que sé a mí esas cosas me dan presión igual que cuando ponen cuando dicen no ir a sol no ir a centros comerciales como Sanadú o Parque Sur o tal pues yo que sé si lo puedes evitar mejor son mensajes falsos me da igual a mí me dan miedito y más veces de la niña es que yo que sé es como que ya cuando eres madre si te pasa tipo bueno pero si te pasa la niña es otra cosa bueno que nos queremos aburrir yo que sé a mí estas cosas me entra mucha angustia yo cuando lo vi en la tele lloré ¿verdad? a mí me da mucha penita yo cuando cuando hablan de ello y al principio es como que no te lo crees perdón yo cuando hablan de ello en la tele cuando pues ha pasado esto ha pasado esto y ves desplegos polizales y tal pues a ver te da pena pero en el momento no lo piensas pero cuando se empezaron a salir los vídeos esos de la gente dentro uff ya la cosa dices hostia es que esto mira como fue es que es una es una locura pero no va a pasar nunca más porque la paz dominará al mundo igual yo lo de los el 11S sí que lo viví o sea en plan trágico total cuando saltaban por las ventanas con 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 la banderita esta blanca y todo es que era el pañuelo blanco es que era oh dios y eso que era muy pequeña yo en ese momento pero lo viví pero yo me acuerdo o sea me acuerdo de ese día estar en el salón con mi abuelo y mi tío David que acababa de llegar de trabajar bueno vamos para dentro en el centro comercial y os dejamos aburrir nuestros temas tristes esta lavadora para los reyes de Martina me parece que está genial super chula pero a Johnny este tipo de juguetes no le gustan nada es que no te gustan las cocinitas y eso para regalarle a tu hija no mira no sé nada oh ande 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 la marimorena ay quiere dar palmas ande ande la marimorena ponte un la aquí claro ahora ande ande que es la noche buena Martina Otoñal pere 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 buuu la chacha que bonita te queda esa chaqueta estas esto es guapa es como la de mama escúchame estas to fashion no todavía se le nota esta amarilla ¿verdad? en los ojos está malita Martina está malita mi bebé como veis ya estamos en casa Jonathan estaba con la niña jugando y entreteniéndola un rato hasta que yo le prepare la merienda eh ¿qué? aquí no te voy a preparar la merienda porque tú eres muy mayor así que eh os voy a enseñar la recetilla que que voy a hacer hoy que creo que nunca os la había enseñado voy a hacer una compota de fruta para Martina lo bueno que tiene la compota es que bueno tú partes en trozos la fruta que quieras añadirle a tu bebé a la papilla y la la hierves como unos cinco minutos o cosas así no más porque si no la fruta pierde sus propiedades y sabe como más dulce o sea que a los bebés les suele gustar más y no se oxida tanto o sea no se oxida antes la fruta o sea que te puede durar la en lo que es la nevera un día un día y medio dos como mucho pero sin embargo si tú le prepares le preparas tal cual a tu bebé un 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 puré de frutas enseguida se te oxida y se lo tienes que dar ya porque a la hora seguramente no te sirva para nada así que bueno yo se la voy a hacer a Martina de le voy a echar de fruta eh plátano y pera luego le fui añadiendo la fruta a la leche que utiliza Martina es de fórmula y yo uso la dos pero da igual si yo uso la dos porque la uno y también le añade un cajito de cereales para que le diese pues un poquito de densidad al al puré de fruta y también pues que le diese el sabor a a miel que que llevaba ¿no? así que eh esto es como lo preparo yo y espero que os pueda ser mi ayuda y que le guste a vuestros bebés si os sobra ya sabéis que la podéis guardar en el frigorífico un día un día y medio dos como mucho y ya estaría lista si veis que queda muy acuosa lo que podéis hacer es añadirle alguna galletita o algún algún cazón de cereales más y ya lo tendréis listo bueno cuchupletillas como habéis visto ya están durmiendo mis pequeñines son adorables es lo mejor de hacer colecho sin duda alguna ya es que son tan tiernas así que yo creo que haré colecho con Martina hasta que tenga 20 años o más bueno estoy con un pijama de Jonathan es horrible horrible está lleno de pelotillas pero es que por dentro tiene como borreguito y es tan calentito que ande yo caliente ríese la gente así que bueno os quería comentar algo antes de irme a dormir ah bueno no he grabado ha sido un poco raro porque estaba como haciendo la merienda y de repente ya no habéis vuelto a saber nada de nosotros y es simplemente porque me he quedado sin batería entonces hasta ahora no tenía cargada la cámara así que bueno pues me he dedicado a recoger a editar y todo este tipo de cosillas y editando no o sea me he dado cuenta que hace mucho tiempo que estoy liada tanto con los blogs diarios y todo este tipo de vídeos que me he olvidado un poco del por qué empecé este canal que fue pues hablando sobre mi experiencia sobre ciertos temas sobre la lactancia sobre el colecho yo que sé la crianza con apego hablando sobre el embarazo fertilidad entonces pues como que me apetece un poquito retomar esos vídeos hablando sobre mi experiencia y me gustaría que los comentarios en los comentarios en los comentarios me dejaseis qué tipo de vídeo os gustaría ver por mi canal si queréis que hable pues sobre mi experiencia en la lactancia hasta ahora como hicimos el Martín y yo el destete sobre el porteo sobre cosas de fertilidad que tengáis algún tipo de duda porque muchas veces me preguntáis mucho sobre ciertos temas pero no puedo contestaros a todas a todos los emails que me llegan muchas veces me es imposible entonces pues si queréis que haga algún vídeo así relacionado pues yo me lo voy apuntando y a ver por la noche estoy pensando en grabar me da un poco de vergüenza deciroslo pero es que mi casa tiene muy mala iluminación como ya sabéis entonces he descubierto que el mejor sitio con iluminación de esta casa poniéndome un foco sería el cuarto de baño que creo que se me ve bastante bien y bueno para ser mi cuarto de baño a mi me gusta me parece bonito y podría grabar por la noche como a esta hora cuando Martín ha estado durmiendo este tipo de vídeos entonces creo que aquí se me ve bastante bien ¿qué pensáis vosotros? también me lo dejáis en los comentarios me dejáis si os gusta este fondo para mis nuevos vídeos si se me ve bien y qué tipo de vídeo os gustaría ver por mi cara el fin qué recuerdos os traí este baño a cuando me hice la prueba de embarazo qué nervios ojalá dentro de poco me mato lo que os comentaba ojalá dentro de poco en nuestra economía y nuestras circunstancias nos permitan darle un hermanito a Martina a veces me entra un poco así de bajón pero bueno así que nada voy a cerrar ya el blog para dejarlo editado y tenerlo subido cuando lo tenga que subir porque llevo un jaleo con esto de los vídeos y nada cuchufletillas muchísimas gracias por vernos otro día más espero que os hayáis divertido aunque sea un poquito con nosotros hoy un besote muy 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 grande os quiero mucho y nos vemos mañana y no os olvidéis de dejarme eso en los comentarios yo sé un besote